En 3, 2, 1 Gana sin chance, pero pierde el parce Porque lo que dice no me convence Luz roja y luz verde va a ganar Porque un cuerpo muerto no puede moverse Si sabes que lo hago para acá Por lo que veo de tu masa corporal También podría ser del juego del calamar Te vas a morir en el camino del cristal Ya está hablando de la grasa corporal Pero al final sin cuerpo no habla solo lo mental Y se lo damos en 3, 2, 1 Vuelvo con toda guacha, yo no soy una boja Para ver que yo me comporto así, tranqui como una noja Este gimnasio es bueno, así es la instrumental Habla del cuerpo alquil porque no le da lo mental No, no es elemental, no es elemental Yo tengo los elementos y se encuentro, es algo mental Obviamente rapeo con decencia No podría morir en el camino del cristal Porque le falta transparencia Deja de trabarte guacha, que sos muy mala Por eso es que Maturín te gana Esos raperos hablan de calamar y son ratas Hoy tiramos de la soga para usar sus putos cuerpos de piñata Cállate, que te calles, que te calles Te quiero represento por siempre a la calle Se me está juntando cuando rapeé el cypher ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡ en calamares serían el triángulo todas sus líneas son iguales para hablar de los cristales y está expectante pero eso no es lo importante si del cristal lo importante si saltaste yo salte bien porque saltó antes dijeron de los tigres que eran super animales no son tigres estos malditos carnales más bien son burro cebra esas líneas no son reales te me pongo el frente a 100 minas para que no te metas más con gente de argentina dicen que el respeto es amor y unión pero yo no te respeto porque preferiste el show claro que ella prefirió el show y tú también lo preferiste pero te faltó más flow qué pedo con estos vatos nos rapean también y se meten con el más cabrón porque soy un hombre y no me voy a correr por ser torpe no me ganan ni en talento y en nombre no pudiste tirarme estúpido y eso que pesas el doble claro que peso el doble en talento en skill y el nombre claro que peso el doble porque observo a mi talento el mío sí que es enorme ruido 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 muy bien de eso se trata de la euforia del momento un fuerte aplauso para estos caballeros de la rima ojalá 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 que en la vida en lugar de iros a todos se pudiese solucionar así como estos caballeros como solucionan en rima es un fuerte aplauso este muchacho jueces jueces a la cuenta de 5 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 5 4 4 6 6 7 7 Muchas gracias, de verdad. Gracias y disculpen a estos cabrones que se prenden. Disculpenlo, ya se dieron un beso. ¡Señores y señores! Muchas gracias, guacho.